Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de la lámpara Lightstorm LS1 de Aputure. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de esta lámpara que tenemos acá, es la Lightstorm LS1 de Aputure. Ya hemos platicado acerca de Aputure, ya hicimos dos reviews acerca de sus equipos y realmente son equipos que nos tienen muy sorprendidos en términos de la relación costo-beneficio y la calidad de la luz que tienen. Y este equipo no es la excepción. Como pueden ver es un panel de LED, de hecho tiene las cortadoras integradas, vamos a cerrarlas para que más o menos vean cómo se ve. Es un equipo ligerito, es un equipo delgado, bastante delgado, pero sin embargo tiene una gran cantidad de LEDs porque ellos utilizan un array, un panel, una forma de organizarlo completamente diferente a como lo utilizan otros fabricantes. Vemos que aquí está en diagonal y tiene una gran cantidad de LEDs incorporados, lo cual permite compactar mucho más la luz y tener mucho más LEDs y mucho más potencia en la misma unidad. La unidad es 100% de aluminio, lo cual la hace muy robusta, no tiene ventilador, como podemos ver en la parte de aquí atrás es simplemente como un radiador. Y esto se conecta vía un cable limo a este controlador que tenemos acá. Este controlador es el que permite operar completamente la lámpara. Entonces vía este controlador yo puedo subir y bajar los niveles, es dimeable de 10 al 100% y aparte es bicolor. Entonces yo puedo controlar también el color de la lámpara. Vamos a mostrarles más o menos la intensidad de la luz. Bueno, ahí lo tenemos ahorita en luz de tungsteno. Vamos a subirle tantito para que vean más o menos y aquí lo tenemos en luz de día, en luz blanca. Entonces nosotros podemos ajustarla sin ningún problema y podemos dimearla. La voy a subir, sin embargo van a ver cómo se va a sobreexponer la imagen. El nivel de potencia que tiene es altísimo. Tiene demasiada, demasiada, demasiada luz, lo cual es obviamente una ventaja porque el tener toda esa potencia nos ayuda bastante. Podemos dimearla si lo necesitamos, pero si necesitamos mucha luz el equipo nos lo da. Este controlador además tiene entradas de MX, con lo cual, entrada y salida de MX, con lo cual podemos controlar la lámpara desde una consola de MX sin ningún problema y ajustar tanto el brillo, la potencia del brillo, como la temperatura del color sin ningún problema desde una consola de MX, suponiendo que lo tengamos a lo mejor colgado o alguna cuestión así. Pero además, como pueden ver, tiene aquí dos antenas. Esto es porque Apple Shure en todos sus equipos integra un control remoto. Entonces nosotros programamos cada lámpara en un canal y podemos tener hasta tres canales en el control remoto. Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, canal uno a esta lámpara, la colocamos en alto o lo que sea, y desde el control remoto ajustamos intensidad, ajustamos temperatura de color sin ningún problema. Si tenemos varias lámparas que queremos ajustar al mismo tiempo, las configuramos todas en el mismo canal y lo podemos hacer así. Ahora, si queremos alimentarla y no depender de la corriente eléctrica, también lo podemos hacer. Podemos alimentarla con una batería B-mount y tener una lámpara súper potente de forma portátil sin necesidad de tener que utilizar corriente eléctrica. Ahora, en términos de calidad de la luz, que es algo de lo que les comentaba, que realmente nos tiene sorprendida la gente de Apple Shure con sus equipos. Recordemos que para hacer las pruebas de luz nosotros utilizamos este dispositivo. Este es el equipo de Ascent Tech, que nos permite medir tanto la intensidad como la cantidad y la calidad de la luz. En el caso de Tungsteno, tenemos ciertos parámetros. Nos marca que la temperatura correlacionada o CST es de 3134, muy cerca de los 3200 Kelvin. Y tenemos un TLCI de 95.6 y un CRI de 97. Es decir, estamos hasta arriba en los niveles. En el TLCI dicen que arriba de 85 es muy bueno, 90 es excelente y 95 es obviamente una calidad de luz superior. En este caso tenemos un 95.6 y en el caso del CRI tenemos un 96. En el caso de la temperatura de la luz de día, bueno, y otra cosa que se me olvidaba mencionarles, la cantidad de luz que emite este equipo emite 38,185 lux más o menos a 50 centímetros. Como pueden ver es súper, súper potente. En el caso de la luz de día, del Daylight, tenemos una temperatura de 5369, también muy cerca de los 5500. Y tenemos un TLCI de 97 y tenemos un CRI de 96. Es decir, una rendición del color excelente. Y tenemos una potencia de luz de 54500 lux. Es decir, es una lámpara súper potente con una muy buena calidad de luz y que obviamente nos funciona. Ahora, ha habido casos en los que mucha gente, bueno, no muchos, pero algunos nos dicen, es que no importa si yo compro las luces Jong-Jun o Jong-Jul o quién sabe qué, que se ven verdosas, lo puedo corregir en posproducción. Sí, a veces. Y nunca vas a tener exactamente los mismos resultados. Porque es importante tener una lámpara que tenga un CRI y un TLCI alto, de la marca que quieran, del tamaño que quieran y del presupuesto que quieran, porque la representación de los colores ante esa luz va a ser exacta. Si nosotros utilizamos una luz de estas chinitas baratas que se ven verdes o que se ven magentas, el tono de la piel se va a ver verde o se va a ver magenta. Y esto obviamente no es natural. Nuestro cerebro está programado para determinar y encontrar qué es una piel sana. Independientemente si estamos hablando de una persona con piel blanca, moreno, asiático, afroamericano, etc. Nuestra cabeza sabe qué es una piel sana. Una piel verdosa nunca va a ser sana, independientemente si es blanca, caucásica, negra, es completamente indiferente. Entonces, sí es bien importante tener lámparas con buena calidad de luz. Y de hecho, en el caso de Aputure en particular, es una lámpara con un precio muy económico, con una calidad de luz súper, súper alta. Estos equipos se pueden comprar en Amazon, se pueden comprar en V&H y se pueden comprar directamente en la página de Aputure en Aputure.com. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.